En nuestra sociedad se habla que las mujeres son el sexo débil, pero Valesca Gómez, una joven de 32 años de edad, ha demostrado lo contrario al desempeñarse como voluntaria y subteniente del Benemérito Cuerpo de Bomberos en Managua. Bueno, la mujer no es el sexo débil, son puras supersticiones o solo mitos, que la gente se cree en su mente. Ha sido difícil y no ha sido imposible. ¿Cómo? Demostrando la capacidad que tiene la mujer. La mujer recibe el mismo entrenamiento, la misma formación, la misma capacitación y por ende la mujer tiene las mismas capacidades. En los 82 años, como institución, ella inculcó algo muy importante, verdad, ser la primera jefa de compañía del sexo femenino. O sea, nunca en la historia del Cuerpo de Bomberos se ha visto que una mujer liderara una escuadra de 25 a 30 bomberos voluntarios de diferentes especialidades, de diferentes profesiones, donde Valesca fue la primera jefa de compañía, donde se le encargó la quinta compañía, que fue una promoción nueva de bomberos, que hasta el momento se dio a liderar y llevar con bien a los jóvenes que hoy se están formando como bomberos profesionales. Inició la institución a la edad de 13 años, prestando funciones de servicio. Conforme el tiempo, poco a poco se ganó la admiración y respeto de sus colegas, hasta lograr un rango mayor. Fui demostrando poco a poco que sí podía hacerlo. Luego de demostrar que sí podía hacerlo, me fui formando mucho más, hasta de que en la mente de muchas personas que consideraban que no podía hacerlo, bueno, tuvieron que aceptarlo, ¿no? Bueno, ella es capaz, si lo hace, y no solamente yo, sino un muy buen grupo de mujeres que pertenecemos a esta institución. Lidiar con el machismo fue uno de sus grandes retos, ya que la veían y decían que no podía ejercer un trabajo que comúnmente está liderado por hombres, pero afirma que gracias a su valentía ha podido romper esos estereotipos. No levantes eso porque sos menos fuerte, o no revises la llanta porque vos sos mujer, o no puedes revisar el aceite del camión, o solamente ponerle la cuña al camión cuando llegas a una emergencia, o pasame el botiquín. Entonces son funciones menores que nos han ido delegando desde el principio, pero conforme uno va demostrando que sí tiene capacidad para asumir la responsabilidad del paciente, entonces las oportunidades o las misiones que te han encomendado han sido mayores. Definitivamente para nosotros, obviamente no nos sentimos menos ni más, pero así nos orgullece que nuestra institución sea una mujer la que está llevando las riendas del juego, como normalmente dice el nicaragüense en una emergencia, saber que el día de mañana no solo, como diría en verdad, va a estar el machismo precediendo, sino que va a haber una igualdad de género, que hombres y mujeres tienen las mismas habilidades y destrezas dentro de una institución de primera respuesta. Esta profesión le dio un giro a su vida de 360 grados, poniéndola a prueba entre decidir en ofrecer más tiempo a la familia en el rol de mamá y esposa, situación que supo enfrentarla y lograr el balance. La prioridad siempre va a ser la familia, estás con tu familia, pero en un momento dado hay una emergencia en grandes magnitudes, donde se convoca a todo bombero, entonces, bueno familia, estás bien, tengo que ir. Entonces ha sido comprendido por la familia, del principio todo es duro, todo es duro, ¿verdad? Entonces, del principio tal vez era muy difícil porque, ah, dejar a tu hijo, que dejar a tu mamá, o qué sé yo, pero después ellos han ido entendiendo que realmente es lo que uno quiere. A pesar que se graduó de la carrera de comunicación social, afirma que por sus venas corre el sentirse heroína. En estos arduos 17 años de trabajo en la institución, lo que más la ha marcado fue el hecho de asistir a una madre de familia con su hija fallecida por exposición de masa escefálica al momento de cruzar una calle. Fue mi primer accidente al que asistí, donde falleció una niña de nueve meses, ya, sufrí un trauma, no pude dormir por una semana. El hecho de que me impactó fue el encontrar a la niña fallecida, ya, un 7 de diciembre, nunca se me va a olvidar esa fecha. Y la niña nunca soltó de su manito una bolsa de dulces que tenía, porque andaban en las purísimas gritando con su mamá. En este Día Internacional de la Mujer insta a muchas féminas que se desarrollen en diferentes cargos y seguir luchando por espacios donde la mujer demuestre que puede lograrlo sin importar que la función sea para hombres. Hoy en día miramos taxistas, miramos mujeres que conducen buses, miramos mujeres mecánicas y eso es grandioso. Hemos crecido, hemos involucrado, nos hemos involucrado más en tareas que eran vistas solamente ejercidas por hombres, pero falta mucho por hacer. Yo creo que si la mujer quiere hacerlo, lo puede hacer. A los caballeros, darle el lugar que se merecen, definitivamente nosotros los hombres no fuéramos los que somos sin tener el precedente, nuestra madre es mujer, ¿verdad? Entonces es la que nos inculcan, la que nos ordenan inclusive, tiene más disciplina dentro del método bomberil, a que las apoyemos en todas sus decisiones y proyectos, no hacerlas a un lado y siempre poder echarle la mano a lo que más le necesiten. Jimmy Romero, Vox TV.